Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es... Una mala noticia. Ha fallecido Tony Bennett. Tony Bennett, el legendario vocalista de pop, jazz y big band, ha fallecido. Tenía 96 años de edad. La publicista Sylvia Weiner confirmó la muerte de Bennett a Associated Press y dijo que falleció en su ciudad natal de Nueva York. La causa de su muerte, solo dos semanas antes de cumplir 97 años, aún no se ha anunciado. Bennett dijo en una entrevista hace casi 20 años, Vengo de buena familia italiana, pero he tratado de mantenerme en forma a lo largo de los años. En ese momento, él contaba con 72 vigorosos años de edad, conociendo y saludando a los asistentes al concierto antes de una actuación benéfica en el Abrazador Desierto de Sonora en Tucson, Arizona. Durante dos décadas más, el 20 veces ganador del Grammy siguió balanceándose tan bien como siempre, haciendo historia como uno de los pocos artistas en trazar nuevos álbumes en los años 50, 60, 70, 80, 90 y las primeras tres décadas del siglo XXI. Anthony Dominic Benedetto nació en una familia pobre de inmigrantes italianos que vivían en Astoria, Queens, el 3 de agosto de 1926. Su padre, Giovanni, un tendero, murió 10 años después, lo que obligó a su madre, la costurera Ana María, a encontrar nuevas formas de ganarse el pan en medio de la Gran Depresión. No pasó mucho tiempo antes de que el pequeño Tony sacara provecho de sus cuerdas vocales, actuando en la inauguración del puente de Triborough en 1936. El legendario barítono era un tenor tierno en ese entonces y, según los informes, recibió palmaditas en la cabeza de parte del alcalde Fiorello La Guardia. Mientras asistía a la escuela, a la High School of Industrial Arts, el adolescente se dio cuenta de que quería ser cantante profesional, pero también comenzó a entrenarse para la otra pasión artística de su vida, la pintura. Décadas más tarde, su antiguo pasatiempo se convirtió en un ajetreo secundario muy elegante y lucrativo. Hizo pausa en su carrera para servir en la Segunda Guerra Mundial. Después de regresar a casa, fue descubierto en 1949 por el comediante Bob Hope, que trabajaba con Pearl Bailey en un club de Greenwich Village y así Anthony firmó un contrato con Columbia Records. El artista, en aquel entonces de 25 años de edad, ahora rebautizado como Tony Bennett, obtuvo su primer éxito número uno en 1951 con la canción Because of You, lo que provocó una avalancha de siete décadas de éxito en las listas de las canciones más escuchadas. Más de medio siglo después de que llegara a las listas de éxitos, Bennett dijo que nunca se cansó de cantar su canción característica de 1962, I left my heart in San Francisco, algo así como Dejé mi corazón en San Francisco, pero ciertamente también hubo tiempos oscuros. Bennett reveló en el libro de 2011 titulado All the Things You Are, The Life of Tony Bennett, que las múltiples adicciones lo dejaron arruinado, confundido por las drogas y cerca de la muerte. Bennett también confesó haber consumido cocaína y fumado marihuana, en un esfuerzo imprudente por olvidar sus problemas financieros en las décadas de 1970 y 80. Él contó, estaba en una caída en picada completamente autodestructiva. Solía consumir pastillas, oppies, downies y sleepies. Yo tenía una deuda como de un millón doscientos mil dólares, que era una fortuna en aquellos días. Al menos la mitad era de impuestos atrasados que no podía pagar. Pero se recuperó como todo un profesional, desafiando las probabilidades para ganarse a la generación de MTV, con la ayuda de su famoso nuevo gerente, protector y salvador de carreras, su propio hijo, Danny Bennett, ahora de 69 años de edad. Cuando Tony Bennett en 1994 subió al escenario del famoso programa de MTV, MTV Unplugged, donde músicos famosos tocaban con instrumentos acústicos, Bennett bromeó diciendo, siempre he estado desconectado, siempre he estado on plug. Su grabación de regreso de estas interpretaciones de clásicos superó los millones de ventas y ganó el Grammy por Álbum del Año en 1995. Y así, durante varios años, estuvo ganando reconocimientos de Billboard y Premios Grammy. Tony Bennett, una de las últimas leyendas vivas legítimas de Estados Unidos, se mantuvo ocupado promocionando un álbum de duetos de 2014 con Lady Gaga y manteniendo una carrera internacional en bellas artes. Tras dos años de preparación, el álbum, titulado Chic to Chic o Mejilla con Mejilla, de Tony y Lady Gaga, debutó en el número uno de la lista Billboard y presenta versiones clásicas que van desde Lush Life, de Billy Strayhorn, hasta Sophisticated Lady, de Duke Ellington y Anything Goes, de Cole Porter. Bennett reveló en febrero de 2021 que padecía una enfermedad cerebral degenerativa progresiva. La familia dijo que su declive comenzó en 2016, pero que su batalla contra el Alzheimer se volvió seriamente preocupante en 2018 cuando estaba grabando Love for Sale con Lady Gaga. En aquel momento, Tony Bennett tuiteó, La vida es un regalo, incluso con Alzheimer. El dúo de Tony Bennett y Lady Gaga se reunió en agosto de 2021 en medio de la pandemia para un par de conciertos de despedida conmovedores en el Radio City Music Hall. El espectáculo fue una celebración con un elemento de control. No se permitieron cámaras telefónicas. Solo para estar seguros, los asistentes tuvieron que cerrar en bolsas de seguridad sus teléfonos a medida que ingresaban al recinto. Anunciado como una velada de última vez con Tony Bennett y Lady Gaga, este nombre críptico para este evento hizo que muchos en la audiencia externaran en voz alta que era la última oportunidad de ver a Bennett en vivo. Y en efecto, lo fue. Sin embargo, además de ser una despedida para el dúo, también fue un momento de revelaciones. Gaga, de 36 años, recordó la historia de su primer encuentro con Bennett en un vestidor detrás del escenario. La, en aquel entonces, novata de la industria, al encontrarse con la leyenda Tony Bennett, le dijo, Hola, soy Lady Gaga. Fue entonces cuando Bennett miró a los ojos a la provocadora cantante pop de Fame Monster y futura ganadora del Oscar por A Stars Born, y le dijo, Sé quién eres, eres una cantante de jazz. Lady Gaga podría haber resumido mejor a Bennett en su introducción a su video musical final juntos, declarando, Tony siempre está listo. A Tony Bennett le sobrevive en su esposa, Susan Crow Benedetto, cuatro hijos, Antonia, Danny, Day y Joanna Bennett, y dos nietos, Kelsey y Remy Bennett. Tony Bennett dijo una vez que la clave de su longevidad es mantener altos estándares. Él dijo, Me uní al American Theater Wing después de luchar en la Segunda Guerra Mundial, y fue la mejor elección que he hecho. Lo primero que aprendió, ya sea música, bailo, canto, les enseñaron a todos. Nunca se comprometan, solo hagan calidad. Tony Bennett dijo, En los años 50, cuando hacía siete espectáculos al día en Paramount Theater, al final de la noche le cantabas a todo el mundo, los adolescentes, las parejas casadas, las personas mayores. Aprendí que siempre es mejor tocar para un gran grupo demográfico. Es un mejor negocio y significa que tienes que elegir canciones excelentes que tengan un atractivo universal. La mayoría de las grabaciones a dúo se realizan ahora a miles de kilómetros de distancia entre ambos cantantes en los días actuales, gracias a la tecnología digital. Pero Tony Bennett insistió en que sus dúos galardonados fueran exactamente eso, dos humanos cantando juntos en un estudio. En cuanto a la mente, que también es importante, Tony Bennett dijo que era crucial para mantener su cordura conseguir un pasatiempo. Él dijo, Es particularmente beneficioso como artista tener otra forma de arte que seguir. Cada vez que me siento un poco fatigado por cantar en público, que es una actividad muy gregaria frente a miles de personas, puedo encontrar tiempo para estar solo y concentrarme en pintar, que es una actividad más interna. Y finalmente, uno de los mejores secretos comerciales de Tony Bennett fue, Escuche nuevas voces. Una vez, Tony Bennett dijo a The Associated Press, Escuchen nuevas voces. Además de disfrutar plenamente de Lady Gaga en este momento, tiene un gran número de jóvenes que la aman y nunca han oído hablar de la música popular de jazz, la música clásica estadounidense. Y mi ambición era hacer este álbum para que se familiarizaran con esta música. Descanse en paz, Tony Bennett. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.